¡Suscríbete al canal! Así que, dime cómo duermes fácil, cómo es que piensas solo en ti Dime cómo justificas tú, contando todas tus mentiras, marcas las palabras tú Pagarás, pagarás el karma, copiar tu deuda irá ¿Sabes quién va a pensar después? Pensando lo peor que puede Trabajos, dientes, a de quiénes tú dependes Infectando a todos, eres culpable Pipa, papón, corre, escóndete Vuelo la sangre de un pequeño cobarde De excelente al cerrojo Irte a abandonar, a muerte en un sitio sucio Así que, dime cómo duermes fácil, cómo es que piensas solo en ti Dime cómo justificas tú, contando todas tus mentiras, marcas las palabras tú Pagarás, pagarás el karma, cobrar tu deuda irá Quizás cambiarás, dejando tus viejas maneras Podríamos empezar de cerro Quizás verás, todo lo que hiciste pasar Y empezaremos, empezaremos todo Dime cómo duermes fácil, cómo es que piensas solo en ti Dime cómo justificas tú, contando todas tus mentiras, marcas las palabras tú Pagarás, pagarás el karma, copiar tu deuda irá El karma, copiar tu deuda irá El karma, copiar tu deuda irá